Un joven de 25 años de edad identificado con los apellidos Corderos Solano sufrió un accidente de tránsito la tarde de ayer. La Cruz Roja y el cuerpo de bomberos recibieron la alerta a eso de las 2 de la tarde. El motociclista tenía prensado su pierna entre la llanta y el motor, por lo que prácticamente se amputó la pierna de la rodilla hacia abajo. Los Cruz Rojistas lo lograron estabilizar mientras los bomberos liberaban la misma. Solano tuvo que ser trasladado con el pie prensado con el aro para evitar su inmovilización. Nos despacha atender un vuelco en el sector del Carmen de Rivas. Al llegar hubo un joven con una amputación en su extremidad inferior derecha. Se trasladaba al hospital para su atención al escalante Padilla. Al parecer el joven perdió el control de la motocicleta a unos 100 metros del puente de barrio El Carmen, en un camino elastre volcándose y quedando a la orilla de la carretera.